Hola, sí, buenas tardes. Bueno, acá estamos con un grupo de papás que conforman una nueva organización en nuestra ciudad de la cual debemos sentirnos muy orgullosos, que se llama Si me ayudan, puedo. Si me ayudas, puedo. Y, bueno, son papás que tienen nenes con síndrome de Down. Entonces, este sábado, 9 de septiembre, 16 horas, va a hacerse un seminario-taller en la Sala Domine donde van a asistir. Bueno, invitamos al público en general, a las familias, a los docentes, a los terapeutas. Va a venir gente de ASDRA, los papás viajeros, que hacen unos seminarios impresionantes. Y va a venir el doctor Eduardo María Moreno-Bivot, que es un especialista en síndrome de Down. Bien. Bueno, sobre esta actividad, bueno, nos contaba Silvina previamente que han formado un grupo de trabajo, o sea, una asociación, como no sé quién va a hablar. Ah, nada. Bueno, te escucho. Sí, la verdad que esto comenzó cuando nació Manu. Nos fuimos enterando de que había otros bebés con síndrome de Down. Nos fuimos contactando y armamos un grupo, en principio, de WhatsApp, donde nos contenemos, nos contamos las experiencias, compartimos fotos, los avances de nuestros niños. Y bueno, un día se me ocurrió mandar un mail a papás viajeros. Y bueno, la sorpresa fue que en menos de un mes nos contestaron para venir a dar la charla. Y bueno, ellos nos dijeron de armar la charla abierta a toda la comunidad, sobre inclusión, sobre el entorno familiar. Y acá estamos. Bueno, justamente es importante cuando por ahí una situación te sorprende en la vida, ver cómo podés afrontarla y sacar una experiencia positiva. ¿Qué podés decirnos al respecto para otros papás, para que se animen a integrarse? No, es nada. Vivir y el día a día. Y tener el apoyo. En realidad es eso. Teníamos la contención de las familias, amigos, pero nos necesitábamos algo. La contención del par, digamos, de la persona que está pasando la misma situación que nosotros, es súper importante porque nos entiende desde lo que estamos viviendo, digamos. Entonces, bueno, el grupo es para eso. Bueno, ¿y qué es lo que les pasa a ustedes desde el momento en que llega esta criatura? Que bueno, son hermosos, pero ¿qué es lo que te puede llegar a preocupar? En realidad es cuando vos te dan la noticia, que la mayoría la tuvimos cuando nacieron, es un viaje al futuro. El tema de la discriminación, de si va a caminar, si no va a caminar, si va a poder ir a la escuela, y después el día de cuando nosotros no estemos. Entonces, esa es la primera instancia. Y después la vida cotidiana es un aprender del día a día que te va quitando miedos. Y bueno, es eso. Es disfrutar del día a día, porque ellos nos van sorprendiendo día a día. Bueno, a ver, presentanos, ¿cómo se llaman? Bueno, él es Manuel, nació el 11 de diciembre, tiene 8 meses, y es el cuarto hermanito. Ah, bueno. ¿Y los hermanitos cómo? Es decir, los hermanitos son grandes. Mariano tiene 24, Florencia tiene 20, y Juliana tiene 10. Ella es Simona, y tiene un hermanito a Lolo, de 4, y la mimada, como el hermano y como toda la sobrina, pero nada. Y vamos a ver al otro bebé que está dormido, ¿cómo se llama? Se llama Jeremías, nació el 18 de enero, y tiene dos hermanos. Así que también el mimado, porque encima los hermanos son grandes, uno de 16 y otro de 21, así que mimado total. Bueno. Y enamorados, obvio, que el día a día viviéndolo y tratando de ver qué hacemos para modificar todo, tratar de ver cómo lo ayudamos. Como dice la leyenda en la remera, ¿no? Si lo ayudamos va a poder mucho más, y eso está en nosotros, como papás. Perfecto. Y en ese sentido va entonces esta capacitación, este taller. Sí, la verdad que en primer lugar sumamente agradecidos como Estado Municipal a las mamás y a esta organización de poder ser parte de esto. Yo creo que el testimonio de Anita, de Mariana, verlos nos llena de emoción. Creo que como sociedad primero tenemos que aprender a escuchar sin prejuicios, a ponernos en el lugar del otro desde el corazón y aprender. Nosotros desde la función es lo que tratamos de hacer todos los días, a veces lo hacemos mejor, a veces lo hacemos peor, pero lo que creo es que tenemos que acompañar. Y lo del sábado a las 4 de la tarde realmente invitamos a toda la comunidad porque me parece que es una oportunidad y que todos trabajemos juntos por la inclusión. Si realmente logramos esto que tanto queremos, que es la inclusión de las personas con discapacidad, ahí es donde podemos hablar de igualdad de oportunidades y de una sociedad más justa. Y creo que no tenemos duda que todos buscamos lo mismo, así que me parece que es un primer paso que estamos dando en equipo y como recién hablaba con las chicas que la verdad las felicito y me llenan de orgullo y de todo, ¿no? Porque realmente que ellas, poder acompañarlas a ellas en este camino y estar a disposición es algo que llena el alma y bueno, seguir trabajando.